Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en eso, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, ¿oye? Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra, madre, te dice basta. Bombeando tierra, madre, escuche. Bombeando tierra, madre, dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra, madre, dice ponte en pie. Mírame, grite, 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 no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra. Modo, modo, modo. Grite, grite, no, 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 no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra. Modo, modo. Grite, grite. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modor. Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modor. Bueno compañeros, hay muchas cosas lindas para decir hoy. La primera por un lado no es linda porque son 40 años que murió Tosco, pero la otra es lindísima porque era un hombre maravilloso, entero, un sindicalista de ley que siempre trabajó, no porque era sindicalista se quedaba en la casa, era muy amigo de mi hermano así que yo lo conocía bien, habló con propiedad. Nunca tomó licencia por su sindicalista. Miren si tuviéramos alguno aunque sea parecido ahora. Y casi no se muestra lo de Tosco, casi nadie habla de él porque claro, es muy pesado. ¿Con quién se puede comparar? Por eso me parece que es un día para aplaudirlo, para vivarlo, para sentirlo vivo en esta plaza. Y otra cosa que me tiene fascinada es el trabajo que hizo Kicillof. Es impresionante ese hombre, lo que trabajó, lo que hizo, lo que consiguió. Tuvo a los franceses hasta las 6 de la mañana levantados, que a las 10 se acuestan. Es impresionante. Qué cabeza, qué inteligente que es. Cuando a veces preguntan, hay candidatos, acá hay de sobra candidatos. Los que no tienen candidatos son los otros. Nosotros tenemos hombres pros, inteligentes, trabajadores, comprometidos con el proyecto. ¿Qué nos van a preguntar? Hay un montón. Y bueno, y la media sanción de la UNI, ¿no? Eso nos tiene más agrandadas que van en el agua. Muchas, muchos días esperando, muchos días. Tráelos para acá, si querés, tráelos acá. Muchos días esperando, muchas noches. Sí, sí, está bien. Muchas noches sin dormir, todos los compañeros de la universidad trabajando, pasando datos. Realmente no nos alcanza la boca para agradecer a todos, a todos los que nos ayudaron para que este proyecto se haga realidad. Y para esos que, no sé si por mala leche o porque nos tienen mucha bronca, que creen que le vamos a hacer pagar al gobierno la deuda, no tengan cuidado. No somos tan basura como ustedes. La deuda la estamos asumiendo las madres y la estamos pagando las madres. Es verdad, tenemos pedido de quiebra. Es verdad, tenemos mucha deuda. Pero ni se imaginan cuántas cosas estamos haciendo para poder pagar la deuda. Porque queremos que el nombre de nuestros hijos quede limpio. Así que, señores radicales, no tengan miedo. Que el gobierno nacional no va a pagar la deuda. Porque ellos se creen que todos somos como Cobos, que hoy presenta su candidatura. Qué coraje que tienen. Candidatura, presidente, Cobos. Yo no puedo creer que haya gente que cree en él, que haya gente que esté con él. Un traidor, un tipo de lo último. Y por último, quiero hablar de los tres chiflados. Chiflados, Mesa, Scioli y Yorralde. Se juntaron. Vieron los tres chiflados como van para acá, para acá, para acá, para allá. ¿Se acuerdan los chicos que no saben porque son muy jovencitos? Yo porque soy centenaria, los miraba siempre. Son igual que los tres chiflados. Se van con unos, se van con otros, se juntan. Parece que se divierten. Pero me parece que se preparen que van a tener que llorar mucho tiempo porque no les va a alcanzar. Porque el que nace para Pito no llega correcta. ¡Aleza! 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 ¡Aleza!